Muy bien, a esta hora para los diferentes medios de comunicación de Villa Rosario de la ANE Metropolitana estamos con el alcalde Camilo Suárez. Alcalde, bienvenido. Y se hace esta importante inauguración de la planta de Gran Colombia aquí en nuestro municipio histórico. Bueno, un saludo muy especial para usted Gustavo, para sus compañeros y para todas las personas que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. Sí, efectivamente estábamos en el proceso de inauguración. Estábamos haciendo la revisión, el recorrido de la nueva planta de tratamiento, un proyecto que se ha venido trabajando durante varios meses, del cual cuando tomamos posesión automáticamente empezamos a dialogar con la empresa Qualia, con cada uno de sus funcionarios, el señor gerente y nos pusimos a disposición, donde habían tenido inconvenientes con todo lo que tenía que ver con la línea de deducción y en la línea que venía desde la zona de Juanfrío, desde el punto de captación y donde tenían algunos inconvenientes con poder hacer esas inversiones correspondientes por la vía correspondiente y el cual tenían que pasar por algunos predios, el cual nosotros llegamos a solucionar y a poner de acuerdo a la comunidad y esperando que estas obras se entreguen a satisfacción, hay algunas cosas por complementar, pero la plata ya está funcionando, que es lo que al final y al cabo estábamos buscando, traer agua desde ese sector para poderla distribuir a los diferentes usuarios de nuestro municipio. ¿Qué se busca? En este momento empezar a darle mayor continuidad al servicio, que en este momento se están presentando los turnos de 12, 15 días y el objetivo es poder empezar a bajar esos turnos, que no va a ser de la noche a la mañana, pero sí esperamos nosotros que lo que queda el resto de año poder tener el servicio por lo menos una vez a la semana y empezar a bajarlo gradualmente, que esperamos que el próximo año o esté en lo que queda el resto de año se empiecen a darle mayor continuidad al servicio y si empecemos a mirar dónde es que se van a empezar a presentar los problemas, las fugas y demás, poderlas subsanar, poder hacer las inversiones correspondientes por parte de Acualia en Acueducto, por parte de la Alcaldía en Alcantarillado, ir trabajando de la mano para mejorar el servicio y para el gozo y el disfrute de la comunidad, que es lo más importante. ¿Qué se busca? Que el servicio sea continuo, que no sea por turnos, eliminar completamente los turnos, que no va a ser de la noche a la mañana, como le estoy diciendo en este momento a Gustavo, pero sí esperamos nosotros que el próximo año, al cabo de un año, nosotros ya tengamos continuidad 100% del servicio de Acueducto en nuestro municipio, que es lo más importante. Alcalde, ¿qué se va a hacer precisamente con el tema del Acueducto Metropolitano? ¿Qué se espera por parte de los alcaldes? Porque lógicamente ustedes son los que toman la decisión. ¿Se va a vincular el Acueducto Metropolitano a la empresa Acualia o va a haber una gerencia aparte, por parte del departamento? No, el Acueducto Metropolitano, o por lo menos el agua que viene del Acueducto Metropolitano, claro que por supuesto se va a empezar a distribuir a Acualia. Van a llegar los tanques, ya se le hicieron la entrega a la empresa formalmente, se tienen que hacer unas inversiones con todo lo que tiene que ver con la conducción de los tanques hacia los tanques de aquí de la empresa para poderla distribuir con todas las redes de nuestro municipio, que es lo más importante. Lo otro que ya es la operación del Acueducto Metropolitano, sí nos tendremos que poner de acuerdo los alcaldes de Cúcuta y los Patios para ponerlo en funcionamiento. En este momento está a cargo de la operación Aguas Capital como operador transitorio, hasta que nosotros tomemos decisión que lo que se busca es que se pueda operar de una manera eficiente, que se pueda brindar el líquido vital a cada uno de los municipios, que se le pueda dar continuidad al servicio y por supuesto que pueda llegar a Villa del Rosario, hablo por Villa del Rosario y el señor alcalde de los Patios también habla por él, de que llegue a un precio asequible para que no se pueda alterar el precio en el usuario, o el precio de la tarifa en el usuario no se le vaya a incrementar. Eso es lo que nosotros estamos velando, porque el usuario no tenga que pagar un precio excesivo en todo lo que tiene que ver con el precio del agua del Acueducto Metropolitano. Alcalde, de otra parte en esta mañana estuvo usted en la Cámara de Comercio, Villa del Rosario también va a ser uno de los epicentros de estas importantes olimpiadas, hablemos al respecto. Bueno, como es de costumbre o ya se está volviendo costumbre, Villa del Rosario hemos venido realizando los diferentes eventos en nuestro municipio y el cual ha servido para poder activar la economía en los diferentes sectores, así como lo hicimos en el Festival Gastronómico, donde estuvieron participando ciertos sectores económicos de nuestro municipio, esperamos nosotros que con esta vinculación que hicimos a través de la Cámara de Comercio, del cual vienen las olimpiadas de las intercámaras, donde van a venir alrededor de 600 personas, Villa del Rosario va a ser ese epicentro inaugural de esas olimpiadas intercámaras, el cual va a ser el día primero de noviembre en las horas de la tarde, tipo 5 o 6 de la tarde, donde se busca Villa del Rosario resaltar y por supuesto el área metropolitana. Villa del Rosario va a tener un escenario donde van a competir, que es la bolera, y por supuesto vamos a tener todo lo que tiene que ver con la hotelería, con todo lo que tiene que ver con la gastronomía, los sitios para visitar y esperamos que los rosarienses los reciban con los brazos abiertos y hospitalidad que se caracteriza a este pueblo que de verdad tanto lo necesita. La administración municipal mañana va a celebrar el Día de los Niños, la fiesta de los disfraces ahí en la calle Cuarta. ¿Hagamos la invitación? Claro que sí, desde ya les tendemos la invitación a todos los papitos para que asistan responsablemente con cada uno de sus hijos, por supuesto están invitados los niños, las niñas, cada uno de los habitantes de nuestro municipio, por supuesto también pueden asistir con sus mascotas, disfrazadas o no disfrazadas, donde vamos a tener una serie de stand sobre la calle Cuarta, brinqui-brinquis, dulces, premios, va a haber una tarima principal donde vamos a brindar shows y demás, así que están invitadísimos todos a partir de las 4 de la tarde, los esperamos y esperamos que la comunidad de nuestro municipio, especialmente los adultos, los papitos, puedan ser responsables con cada uno de sus hijos, dadas las circunstancias que han venido pasando, no en Villa del Rosario, sino en el área metropolitana, o en el país con todo lo que tiene que ver con los menores de edad, así que muy responsablemente con cada uno de sus hijos, con cada uno de los menores y esperamos nosotros que ese evento sea para poderle sacar una sonrisa a cada uno de los niños de nuestro municipio. Alcalde, de otra parte hay un tema espinoso, es el tema de los lotes, que son de la zona rural, dice la Administración Municipal que no se pueden vender, no se pueden relotear prácticamente, hablemos al respecto o aclaremos esta situación. Bueno, yo sí quiero decirles que por parte de la Administración Municipal no se tiene conocimiento de nada del tema de reloteos en los diferentes sectores rurales de nuestro municipio. Primero que todo, no han sacado permisos para poder hacer subdivisiones ni para poder hacer ventas. Y adicionalmente, quiero decirles que de acuerdo al POT actual y al POT que se está proyectando, es una zona rural y las zonas rurales tienen unas condiciones particulares el cual no los deja subdividir en dimensiones bastante pequeñas, en dimensiones como lo están queriendo hacer de 70, 80 y hasta 100 metros cuadrados. Tienen que ser superiores a más de 1.000, 1.500 metros y esperamos que la comunidad sea consciente de eso. Primero, primer obstáculo. Segundo, no cuenta con servicios públicos, no cuenta con acueductos, no cuenta con alcantarillados y la zona rural en este momento no tiene proyección de expansión ni nada por el estilo para allá. Entonces, se van a presentar problemáticas en un futuro y esperamos nosotros poder, a través de ese comunicado, restringir o prevenir a la comunidad de que vaya a comprar allá porque se van a meter en una problemática porque a la hora de construir, la administración municipal no va a permitir construir en esas zonas que son zonas rurales. Bueno, que es muy amable y esperamos que pase una feliz noche. Bueno, muy amables a todos ustedes y un saludo muy especial a toda la comunidad que nos ve en los diferentes medios de comunicación. Gracias. Gracias. Gracias.